Los mercados se han visto en 2022 marcados por una gran volatilidad debido a las consecuencias macroeconómicas y geopolíticas que además ahora se han visto agravadas por la crisis entre Ucrania y Rusia. Por ejemplo, el sector textil ha sufrido las consecuencias mientras que el bancario ha sabido aprovechar muy bien esta situación para incrementar su cotización en bolsa. En este contexto existen tres valores del IBEX 35 que están sabiendo aprovechar la oportunidad para sacar potencial por encima del 40%. El caso que más suena es Acerinox que pierde un 12% desde enero. La acerera se ha visto afectada por la subida de los costes en el precio de la luz. Sin embargo, los analistas dan muy buenas previsiones en los próximos meses para la firma. En segundo lugar, el fabricante de coches y automotives ha perdido un 20% desde enero ya que se ha visto afectado por la falta de suministros en la cadena. Por último lugar, Fluidra pierde un 28% en 2022. La constructora de piscinas tuvo en 2021 los mejores resultados de su historia, lo que le ha llevado a incrementar el próximo dividendo que repartirá el 5 de julio. Este es uno de los motivos por el que los analistas tienen muy buenas previsiones para la compañía.